¿Qué tal amigos? Les saluda APRaver El día de hoy un video nuevamente informativo para aquellos usuarios que son nuevos Pensando en la gente que recién está empezando el juego, aquellos novatos que no saben que armas comprar Este video es para mostrarles que armas no deberían comprar Vamos a empezar el video entonces con la primera arma que no deberíamos comprar Es un arma de oro, el nombre de esta arma es la Lidl Italy Cuesta 40 lingotes, no la recomiendo porque es un arma que no baja mucho Incluso podemos utilizar el rifle de asalto o ametralladora de novato Porque esta arma no es necesariamente un arma buena y sería una pérdida de oro, sería un desperdicio Así que no la recomiendo La siguiente arma que no deberíamos comprar en nuestro camino de novato Sería esta arma, 185 de oro, el subfusil de Airsoft Esta arma es bastante mala, no baja nada Lo único bueno que tiene es agilidad, pero no nos sirve de nada tener bastante agilidad Si no tenemos daño, ni alcance, ni precisión Esta arma es descartada totalmente, no la compren Es una pérdida de dinero absoluta Bueno, pasamos a la siguiente arma Que es un arma de pago Es un arma que yo la compré en el paquete MIP También es un arma muy mala Tiene daño 3, alcance 1, precisión 1 y agilidad 3 Estoy hablando del rifle de plasma con triple cañón Esta arma no nos sirve porque inclusive nos podemos matar a nosotros mismos Así que ya saben, no gasten en esta arma su dinero real Seguimos con las armas que no deberíamos comprar En este caso vamos a la siguiente que sería A ver, déjenme buscarla No, es un arma de cash Es el puño de plasma que está a 150 mil Tiene daño 3, alcance 2, precisión 4 y agilidad 4 Estas habilidades parecen bastante llamativas Pero en realidad no lo es Tiene 4 disparos Y estos 4 disparos al igual que el arma anterior Que era de pago, el de la escopeta de plasma Nos pueden hacer daño Inclusive nos podemos matar Por último tenemos un arma que ya había hecho un review De esta hace algunos meses O hace algún mes No recuerdo muy bien Pero estoy hablando de la pistola Zapper Esta arma es bastante cara 175 mil de cash Va a ser un desperdicio si la compramos Porque esta arma no nos sirve En batallas normales En juegos de verdad Esto solo nos sirve para jugar de repente Hasta con bots O para divertirnos un rato Pero no nos sirve para jugar Batallas en serio Bueno amigos, espero que este video les ayude A aquellas personas que están empezando el juego En decidir que comprar y que no comprar Les hablo P.Raver Y los veo en el próximo video Hasta luego